Amén. 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 Ven. A todos los jóvenes. Karina, Michelle. A todos los jóvenes que ensayaron con nosotros. Invitamos a Karina y a Michelle que pasen a este lugar. Pásenle, pásenle. Sin Biblia, sin Biblia. Ellos dos, ellas dos. La comodense. Amén. Hay micrófonos allá. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Un poquito de paciencia. Sí. Sí. Dios, déjale uno primero a Samy. Un asamén. Un asamén. Falta. Amén. 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 Quiero hacer público esto. Esos jóvenes que están aquí. Todos los jóvenes que estamos aquí presentes. Cuando les hice la invitación no pusieron un pero, amén Son jóvenes que al igual que ustedes quieren esforzarse Quieren igual adorar a Dios Somos jóvenes, nos equivocamos, no somos perfectos Mucha gente señala a la juventud como la imperfección de la iglesia Quizás por la falta de madurez que tenemos, yo me incluyo, soy joven Y nosotros al cometer nos equivocamos y enseguida nos señalan como jóvenes Pero, sin embargo, yo le he dicho a Dios, Dios Si yo me equivoco, pues, de verdad, ayúdame a levantarme No permitas quedarme ahí donde estoy A veces nos caemos Muchas veces nos levantamos Pero cuando nos levantamos, vamos y atacamos a los jóvenes que están caídos En vez de decirles, oye, vamos adelante, ánimo Los terminamos de matar Estos jóvenes que están aquí Muchos me decían, yo tengo miedo de pasar Yo tengo miedo, no, no me gusta, tengo pena Y le dije, y antes de que los junte Durante los sábados pasaban ellos a dirigir y con pena Pasaban con pena Y, ay hermanos, sí, van a empezar el servicio Y llegaba uno que igual no podían leer por el miedo que tenían Y cuando bajaban yo les decía No importa, no importa que tengas miedo Lo importante es que venciste tu miedo Para la próxima lo vas a hacer mejor Pero llega a mi mente y digo No siempre les voy a decir No importa También hay que mostrar cómo se hace Para que no siempre sea el No importa, venciste tu miedo Sino que igual, vayamos adelante Y estos jóvenes asistieron a mi casa A un ensayo que tuvimos para la lectura bíblica Solo para la lectura bíblica No para todo el programa Que para los cantos, que para la hora Solo para la lectura bíblica Muchos me decían ¿Es para la lectura bíblica? Sí, solo para eso Si gustas ir, estás invitado Y si no gustas, pues también no te voy a obligar Y ahora yo le invito a los padres Que igual apoyen a sus hijos A mí me hace feliz Ver a estos jóvenes aquí De verdad me, no sé Yo sé, yo les decía Yo creo que somos 12, 14 ahorita Le dije, somos 14 Pero la próxima vamos a hacer 16 Y la próxima vamos a hacer 20 Y así vamos a seguir creciendo Por la gracia de Dios Nada nos va a impedir crecer Amén, porque Dios está con nosotros Y ahorita vamos a hacer la lectura bíblica Con estos jóvenes valientes Entonces, ellos Síganos con la lectura No se adelanten ustedes Para que ellos atrasen Ellos van a dirigir la lectura bíblica Yo sé que ustedes saben leer Saben escudriñar la palabra Pero Ayúdenlos igual No se adelanten Yo sé que saben Porque de tal manera Amo Dios al mundo Que da su hijo unigénito Amén También tiene comas La lectura Puntitos Para que Y les invito a ponerse de pie No les voy a decir Como les dije a los jóvenes Un sábado Eso es para los jóvenes Pero a ustedes hermanos Les invito a ponerse de pie En este momento Amén Sí Sí Ah Sí Y todos los que trajeron su biblia No No van a usar el proyector No pongan nada Porque yo les pedí De favor Traigan su biblia Por favor Vamos a Vamos a empezar A llevar la biblia A la iglesia Y Acá están todos Con su biblia Pero no van a usar el proyector No lo proyectes Amén Todos los que trajeron su biblia En el salmo 96 Salmo 96 Cuando lo tengan Pueden decir un fuerte Gloria a Dios Un amén Sí, sí Amén Ya lo tienen Y así le voy a dejar lugar A los jóvenes En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Cantad a Jehová Cántico nuevo Cantad a Jehová Toda la tierra Cantad a Jehová Bendecid su nombre Anunciad De día en día Su salvación Proclamad entre las naciones Su gloria En todos los pueblos Sus maravillas Porque grande es Jehová Y digno de suprema alabanza Porque todos los dioses De los pueblos Son ídolos Pero Jehová Hizo los cielos Alabante y magnificencia Delante de él Poder y gloria En su santuario Tributad a Jehová Oh familiares De los pueblos Dad a Jehová La gloria Y el poder Dad a Jehová Dad a Jehová La honra De vida Su nombre Traed ofrendas Y venid a sus atrios Adorad a Jehová En la hermosura De la santidad Temed delante de él Toda la tierra Decid entre las naciones Jehová reina También afirmó El mundo No será conmovido Juzgará a los pueblos Justicia Y a los pueblos Con su verdad Amén ¿Cómo le decimos A estos jóvenes Valientes? ¿Cómo le decimos? Amén Vamos a entonar Una alabanza Con ellos Ahorita pasan Las panderistas Ahorita pasan Vamos a entonar Esta alabanza Que dice Oh jóvenes Venid Venid Amén Amén Gloria Si trajiste tus palmas Tus labios Vamos a adorar A nuestro Señor Hay más jóvenes Abajo ¿Verdad? A ver Pásenle Vamos a cantar Esta alabanza Juntos Si gustan pasar Dayareli Suri Adai Si gustan pasar Adelante Está Joesser Si gustan pasar Joesser Pásenle Vamos a entonar Esta alabanza Juntos Ahí está Lisbeth ¿Quién más? Hay más jóvenes Están todos Perla La de las fincas También es de la iglesia ¿Dónde está Víctor? Víctor Yam Ahí vienen Tres jóvenes Más Vamos a esperar Que pasen Amén Ya Ellos fueron Hasta allá Con nosotros Para que Carguen el cartelón Ya lo vieron No Se acabó la lectura Y Ya no vi Y le dije Pues Para que Estean Yo les voy a llevar Algo que carguen Y les traje Sus cartelones Dice Alaba con todo Tu corazón Amén El otro dice No a nosotros O Dios Sino a tu nombre Sea dada la gloria Amén ¿Cuántos creen Que tenemos que dar La gloria A nuestro Dios? Aleluya Aleluya Esta alabanza dice así Oh jóvenes Oh jóvenes Sin temor Jóvenes Luchemos Todos Contra el mal Que en Jesús Llevamos Nuestro general Oh jóvenes Venid El caudío Salvador Quieren Recibirlos En su De alrededor Poner A la batalla Salid Sin vacilar Vamos Pronto Compañeros Vamos A luchar Vamos A la Lid Inflamados De valor Vamos A Jesús Alistado Sin temor Jóvenes Luchemos Todos Contra el mal Que en Jesús Llevamos Nuestro General Las Armas Invencibles Del jefe Guiador Son el Evangelio Y su Santo Amor Con Ellas Enreves Y Llenos De poder Compañeros Acudamos Vamos A Vencer Vamos A la Lid Inflamados De valor Vamos Vamos A Jesús Alistado Sin temor Jóvenes Luchemos Todos Contra el mal Que en Jesús Llevamos Nuestro General Lleguerá Los Queridos Enemigos Engendros De Sadán Se Hayan Sostenido Por Su Capitán Oh Jóvenes Jóvenes Quien Quien Venga La Pelea Su Voz Escuchará Cristo La Victoria Les Concederá Salgamos Compañeros Luchemos Bien Por Él Con Jesús Conquizaremos Inmortal Ahora Él Vamos A La Lid Inflamados De Valor Vamos A Jesús Alisado Sin Temor Jóvenes Luchemos Todos Contra el mal Que en Jesús Llevamos Nuestro General Amén Gloria a Dios Aleluya Santo Es el Señor Ya pueden Ocuparse El lugar Todos Los Jóvenes Cuantos Estamos Contentos Yo me siento Feliz Mirar a los Muchachos Adorar El nombre Del Señor Como Se entregan Adorando El nombre Del Señor Y todo eso Lo necesitamos Recuperar Verdad Y que Yo escuchaba Mientras estaba En la parte De adentro Y yo le oraba Al Señor Que me ayude La parte De adentro Escuchaba Como decía Adrián Que los Jóvenes Son conocidos De una manera Diferente Y cuando se equivocan Los critican Pero también Cuando adoran A Dios Queremos Felicitarlos Porque lo hacen Con el corazón Con injundia Con esa Fuerza Que los Caracteriza También Amén Vamos a darle Un fuerte aplauso A nuestros Jóvenes Que hoy Han adorado El nombre Del Señor De una manera Especial Particularmente Hablo por mí Yo he sentido La presencia Del Señor En todo lo que Se ha hecho En este lugar Quisiera Predicar Un sermón Que nos va A ayudar Yo sé Que Dios Nos va a hablar Amén Quiero Predicar un tema Que se titula A ver si Alcanzan Hasta la parte De atrás Escuchar Y también Mirar El lema Que tenemos Para esta Tarde noche Sabe Que el Señor Está preocupado El Espíritu Santo Está preocupado Y hay una Preocupación En la Deidad Del Señor Dice la Escritura O más bien Dice el tema Que Dios Nos va a hablar En esta hora Es ¿Cómo dice El tema? Razones Por el cual Debemos Evangelizar Y usted dirá Pero es que Yo no sé Leer Escribir Y yo sé Todo el rollo Que usted va a decir Pero hay Maneras De evangelizar En el principio De nuestro Ministerio Entramos Con una Fuerza Y enseñé Cinco tipos De evangelismo Lo salva Lo salva Es una persona Que a pesar Que pasen Los años Todavía tiene Sus libretas De mensajes Y tiene Anotado Todo En ciertas Áreas De su Libreta Y si le pregunto En este momento Seguramente Que me dirá Lo que ella Conoce De evangelismo Uno de ellos Es el evangelismo De presencia Que no es Otra cosa Que recibir Con un buen Trato Al visitante No es otra Cosa Que acercarse Y hacer amistad Saludarle Sonreírle Que él sienta Que es aceptado Que es recibido Que es valorado Eso se llama Evangelismo De presencia Y la iglesia Necesita Ese tipo De evangelismo Pero no voy a hablar De los cinco Clases de evangelismo Voy a hablar De las razones Por la cual Debemos evangelizar Y hoy Vamos a escuchar Cuatro voces Que salen De la misma Palabra del Señor Y esas voces Le van a hablar A usted Me van a hablar A mí Y nos van a decir Lo que debemos Así hacer Y cómo transmitir El evangelio A las demás personas Por eso le pido Que en estos Próximos minutos Usted Se mantenga Sensible A la voz De Dios Amén Sensibles A la voz De Dios Antes de entrar En ese mensaje Y en esas Razones Por las cuales Debemos evangelizar Quisiera pedirle También a nuestros Visitantes Que hoy Nos honran Con su presencia Que se pongan De pie Cuando yo Lo mencione Y cuando lo Hagan Usted Bendiga Su nombre Diciéndole Bienvenido Dios Los bendiga Queremos Darle la más Cordial De las bienvenidas A nuestro hermano Alberto Barrera Está aquí Donde está Mire Ahí está Nuestro hermano Alberto Barrera Ya lo vieron Amén ¿Cómo le decimos? Amén Gloria a Dios Dios bendiga Mi hermano Alberto Barrera También quisiera Darle la más Cordial De las bienvenidas A Sabido Briseño La familia Sabido Briseño Está acá Está en la parte De atrás Ahí me lo pusieron Como visitante Amén Pónganle de pie A la familia Ah bueno Nos visita La familia Del hermano Sabido Briseño Nos visita ¿Son sus tías Herman? Hermanas ¿Es su mamá? Ah su mamita Ah oh Gloria a Dios Ahí está la familia Hermano ¿Cómo le decimos A la familia? Que Dios Me los bendiga Pueden sentarse Mis hermanos Vamos a ofrecerle Un fuerte aplauso A nuestros visitantes Y gracias Por acompañarnos Por estar acá Y vamos al punto Número uno Del mensaje Voy a ser breve Conciso Y bien certero No me voy a andar así Voy a predicar Muy muy directo Muy vertical Muy derecho Y espero que usted Agarre lo que pueda De este mensaje Porque créame Que le va a servir Hoy y siempre Número uno Dije yo Que Dios no va a hablar Vamos a escuchar Cuatro voces Que hemos seleccionado De la palabra Y esas cuatro voces Nos van a hablar A nosotros De cómo poder Por qué debemos Transmitirle El evangelio A otras personas Número uno La primera voz Que he seleccionado ¿Cómo se llama la voz? Tenemos que escuchar La voz La voz de arriba ¿Cuál creen Que se llama La voz de arriba? Esa es la voz De Dios La voz Que se oye de arriba La voz de Dios ¿Cuántos habían escuchado Que se tiene que escuchar La voz de Dios? ¿Ustedes creen Que es necesario Que el Señor Con un estruendo Habla nuestras vidas? ¿Tiene que ser así Audiblemente? Déjeme decirle A la iglesia Que la voz de Dios Está revelada En la misma Palabra de Dios Y tenemos que aprender A escuchar Cuando Dios Nos está hablando Quiero llevarle Al libro de Marcos Capítulo 16 16 Y vamos a Tomar el primer punto Y esto va Para la iglesia Y todos nuestros Visitantes También Que están con nosotros La primera voz Que tenemos que oír Para evangelizar Es la voz De Dios Porque la Biblia Dice En el libro de Marcos 16 16 16 El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Más el que no creyere Será condenado Amén Creo que es 16 15 No 16 16 Yo me equivoqué Pasando en el segundo plano Perdón hermanos Fue el lápiz Que falló 16 15 Jesús dijo Y Por todo el mundo Y predicar el evangelio A toda criatura Quisiera decirle a la iglesia Que la voz de Dios Que viene de arriba Y que la máxima autoridad Que nos dice Que vayamos Se llama Jesús Se llama Dios Y Es una encomienda Es un Como puedo decir Un mandato Hermano La escritura dice En el libro de Mateo 28 18 Al 20 Todo el mundo Lo conoce Dice 28 18 Al 20 Dice Jesús se acercó Y les habló A sus discípulos Diciéndole Toda potestad Me es dada En el cielo Y también En la tierra Por lo tanto Y Y ahí está otra vez La palabra Enviándolos Y Y hace discípulos A todas las naciones Bautizándole En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo El 20 Enseñándole Que guarden Todas las cosas Que he mandado Porque yo estoy aquí Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Eso significa Mi amada iglesia Que quien nos Quien nos envía Jesús nos envía Es decir Que nosotros No necesitamos Un llamado Específicamente No necesitamos Un nombramiento De la iglesia Para poder Desarrollar Ese ministerio Porque ya tenemos Un mandato Que obedecer La Biblia La Biblia dice Que somos enviados Por Jesús Y nosotros Tenemos que aprender A empezar Si no lo ha hecho A escuchar La voz Que viene de arriba La voz de Dios Porque la escritura Dice que si De gracia Recibimos De gracia Tendríamos Que dar Ese es Escuchar La voz De Dios Cuando uno Escucha La voz De Dios Siente El impulso De hacerlo Voy a ir rápido Número dos Los que les gusta Notar Los que tienen Buena memoria Pues gloria al Señor Lo que les gusta Notar Número dos La segunda voz Que debemos Escuchar Es la voz Interior Y así lo pasé Mis notas La voz De adentro La voz Interior Y cual es La voz Interior La voz Interior Dice la escritura En segunda De Corintios Capítulo Cinco Catorce La voz De Dios Es el amor De Dios Que está En nuestro corazón Y esa voz Del Espíritu Que nos Constriñe Quiero decirle A la iglesia Que no entiende Cuando muchas veces No entendemos Esos términos De constriñir Y cuando Dice que la voz De Dios Nos constriñe En la cita Bíblica Nos dice Porque el amor De Cristo Es el que nos Constriñe Pensando esto Que si Cristo Murió por todos Y luego Todos murieron Amén Gloria Sea al Señor Constri La voz Que nos Constriñe Su amor Que nos Constriñe En otra palabra El amor De Dios Debe Compungir Nuestro corazón Debe invadir Nuestro corazón Nos debe Hacer sentir Una presión En nuestro corazón Nos debe Oprimir Nuestro corazón Oprimir Des Constriñir Es oprimir Es obligar Es impulsar A hacerlo Es Es como se puede decir Esto Nos aprieta Y nos Y nos Y nos Toma Y nos Obliga A hacerlo No hay opciones Nos debe Constriñir El amor Del Señor Estoy hablando Estos puntos Porque no es Tiempo Que nosotros Nos sigamos Congregando Y dejar Que la gente Que no tiene Conocimiento De Dios Se siga Perdiendo Romanos Capítulo 1 14 Al 16 Mi amado Romano Habla una parte Importante Y nos Dice A griegos A no griegos A los Sabios Y aun los Que no son Sabios Desde el momento Que conocimos A Cristo Nos constituimos Personas Deudores A los Sabios A los Ingenuos A la gente Que no sabe Somos Deudores Y yo Yo particularmente Tomé esta palabra Y decía Señor Porque tú me Dices que yo Le debo A toda la Gente Somos Deudores Desde el momento Que Dios Puso en nuestro Corazón La salvación Somos Deudores A todos Los Hombres Porque desde Ese momento Nosotros Que conocimos A Cristo Y que le Recibimos Como nuestro Señor y Salvador Nos hicimos Responsables Por la evangelización Por la evangelización De esas Personas Sin distinción Alguna Sea griego Sea libre Sea sabio Sea ingenuo Sea una persona Ignorante Somos Deudores Tenemos Que Aleluya Pasar Esa palabra De vida A esas Personas ¿A cuánta Gente le Debe Usted Un testimonio De parte Del Señor Y no existe Otra motivación Que nos Pueda Impulsar Poderosamente Hermanos Sino solamente La ¿Cómo se puede Decir? La motivación Que viene Del amor De Dios Cuando el amor Te constriñe Tú ves Con dolor Tú ves Con compasión A una persona Que no conoce El plan De Dios Para su vida Y eso Motiva A que tú No te calles Eso motiva A que tú Compartas Lo que tú Has recibido De gracia De parte De Dios A mí me está Últimamente El Señor Haciendo mirar Algunas cosas Y dice La Escritura Somos deudores ¿A quiénes le debemos? ¿A quiénes le debemos? No está hablando De deudas financieras Está hablando Hermano De que nosotros Desde el momento Que recibimos A Cristo Somos responsables De las demás personas Si alguien está En nuestro radio De alcance Vecinos Hermanos Familiares Desde la semana pasada Le vengo inyectando A la iglesia El propósito De ya salir De las cuatro paredes Y empezar A hablar De Cristo Eso va a costar Un poco Un poco Porque ya Usted sabe Cuando Decía mi mamá Voy a usar Y parafrasear Lo que dice Mi mamá Dice mi mamá La gallina Puede Andar Cacaraqueando Puede andar Comiendo Comiendo Hasta que No se enculeque Eso se Alguien debe Yo decir Amén Porque cuando La gallina Se enculeca Él Guarda Tanto Su huevo Que Que siente Que tantito Se le sale Su colita Pan, pan, pan Lo mete No quiere Que se vea Nada del huevo Y si tú Te acercas Te pica Él No lo vas No la vas A sacar Ni a comer Así de grueso Es eso Así de feo Es la gallina No quiere salir Ni a comer Le tienes que llevar ¿Cómo se llama? Ya no puedes Vienen a comer Ya no Ya se enculejó Y ya ahora Entiendes Que está culeca Y le vas a llevar Su tortilla Ahí cerca Y es un poco Perezosa Porque Desde ahí No se quiere levantar Y yo sé Lo que es eso Sin embargo A estas alturas Tenemos que embarazarnos De otras visiones De parte del Señor Primera de Corintios Me gustó Me gustó Como el apóstol Pablo Habla Así que yo quisiera Que esos textos Se le queden en su mente Y diga Yo le debo A tanta gente El plan de salvación No solamente fue para mí Es para todo aquel Que cree Sea griego Sea libre Sea esclavo Sea ignorante Necesita de Dios Pablo decía Si yo no anuncio El Evangelio No tengo De que Gloriarme ¿Hay motivos De estar alegre? ¿Cuál sería Su felicidad De usted Que está aquí En la iglesia? ¿Cuál sería La felicidad Que usted Tiene? ¿Cuál sería Su verdadero Gozo En su testimonio? Pablo nos dice De la siguiente manera Retándonos A una verdadera Un verdadero Compromiso Con Dios Y diciéndonos Si yo no anuncio El Evangelio De que Me tengo Que gloriar Que puedo decir Que he hecho No puedo decir Que he hecho Nada Si todavía No me atrevo A compartir El Evangelio Al necesitado Yo sé que Este mensaje Nos va Mover Y esa es la idea Que se sacudan Las avispas Las abejas Uno Y empiece a salir A ir a pescar A su nombre Del Señor Y Pablo decía No tengo De que gloriarme Porque me es Impuesta La necesidad Y ahí habla De una necesidad Y no es una necesidad Económica No es una necesidad Financiera No es una necesidad Con la familia Con el hogar Es una necesidad De anunciar El Evangelio A toda criatura Por eso Pablo decía Por eso Pablo decía Aleluya Porque me es impuesta La necesidad Y hay de mí Si yo me callo Y no anuncio El Evangelio El día que nosotros Tomemos ese texto Con ese celo Del cual Pablo Nos está hablando Vamos a ver La gloria De Dios Es tiempo De sentir Necesidad Es tiempo De sentir Compartir El Evangelio Es tiempo De testificar Es tiempo De evangelizar Es tiempo Que Aleluya El Espíritu Que está metido Dentro de nuestros huesos Y que está En nuestro corazón Amén Le obedezcamos Estamos de acuerdo ¿Cómo se llama Esa voz? La voz Que está de adentro La voz Que nos impulsa La voz Que nos constriñe El amor de Dios Que nos impulsa A hacerlo Número tres Yo solo cuatro puntos Voy a dar Y usted se rayó hoy Porque hoy se va A ir temprano Número tres Debemos Escuchar La voz De afuera ¿Cuál es la voz De afuera? La voz De los perdidos Que claman Que alguien Vaya Que alguien Salga De este lugar Que alguien Le comparta El evangelio A su nombre Del Señor Dice Mateo Capítulo 9 Versículo 36 Y quisiera Usarlo Hasta el 38 Porque es interesante Como Dios Nos está Ministrando Y Educando Las últimas semanas Si usted No se ha dado Cuenta Dios Nos quiere sacar Dios No quiere sacar Hace semanas Que Dios Ha puesto En el corazón Predicar De evangelizar De testificar Dice la escritura Jesús Al ver Las multitudes ¿Qué pasó? Tuvo compasión De ellas Porque estaban Desampar ¿Cómo está la gente Allá afuera? Desamparadas Y están ¿Qué también? Dispersas Como ovejas Que no tienen Pastor 36 37 Entonces 37 Dijo A sus discípulos Les digo Algo verdadero Les digo Una verdad Y esa verdad Todavía está En nuestros días Esa verdad Que Cristo Habló Dijo La mies Es mucha Y tanta gente Necesitada De Dios En otras palabras Hay tanta gente Con necesidad De Dios Pero hay Pocos Obreros ¿Cuál es la solución Para esa gente Errante Perdida Desahuciada Desamparada Dispersa Aleluya Sin conocimiento De Dios Y sin salvación ¿Cuál es la solución Que Dios le ha puesto? ¿Sabe cuál es la solución? Aparece en el 38 Cuando dice Rogaré Rogaré Al Señor De la mies Para que envíe Obreros A esa mies A su nombre Es evidente La compasión De Dios Hacia las ovejas Perdidas Compasión Es Ser movido Hasta las entrañas Es ser movido Por el corazón Es un sentimiento Que produce El Espíritu Santo Y nos lo hace sentir Que algo Debemos Hacer Y no nos va a dejar Hasta que nos atrevamos A hacerlo Dice la Biblia Estamos Estamos incluidos En esa oración De Jesús Para salir Y compartir Las buenas Nuevas A los perdidos A los desamparados A los afligidos A los enfermos Y a los desahuciados También ¿Necesita un nombramiento? No se necesita Somos obreros Todos somos obreros Hay tanta gente Necesitada Que está esperando Que alguien lo invite A un culto A un servicio Un culto de hogar ¿Sabe qué dice Mateo? Capítulo 14 14 Dice la Escritura Y ahí Yo quiero Enfatizar ciertas Palabras Claves Para que usted No vea como fin El congregarse En la iglesia No vea su fin El estar el domingo No vea como fin El ser parte De la membresía Se debe quitar Ya de nuestra mente Esa posición Y debemos mirar Más allá De como Dios Nos quiere usar A nosotros Mateo Capítulo 14 14 Dice la Biblia Y saliendo Jesús Vio una gran multitud Y tuvo compasión De ellos Y sanó A los que estaban Enfermos Entre ellos Esas necesidades Solo se miran Cuando uno sale Por eso la Biblia dice Al salir Jesús Mientras nosotros Estemos en estas Cuatro paredes No nos vamos a dar cuenta Que la gente Se está muriendo Mientras nosotros Temos cómodos En nuestra casa Porque ya creyó El marido La esposa A usted No se va a dar cuenta De las necesidades De las personas Que aparentemente Nosotros lo vemos bien Tenemos que salir Jesús 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 dice la escritura Tuvo que salir Y cuando salió Vio la necesidad Y dijo Cuanta necesidad Hay Y no lo puedo Dejar así Y lo sanó A mucha gente ¿Usted cree que yo Y usted Podemos ser de bendición Al salir? Chispale Todavía no se cree ¿Usted cree que yo Y usted O tú y yo Podemos ser de bendición A esas personas Que no conocen Al Señor Y que no conocen El Evangelio? Le estoy motivando Y le estamos retando Con el mandamiento De Dios Los obreros No son para servir Dentro de la iglesia Hoy entiendo Que los obreros Son para salir afuera Rogaré a los obreros Para que vayan Que vayan a la miel Que vayan afuera Solo le pido Algo a la iglesia Déjeme salir Déjeme salir Hay una necesidad De mi corazón Quiero salir Deje salir A la gente Acompáñennos A ganar almas Ayúdenos A tocar puertas Ayúdenos A compartir Mi amado hermano Quizás tú ya Estás a gusto Con tu familia No tienes problemas No tienes necesidad Ya eres salva Ya sientes Que Dios Está en todo momento Cuando oras En tu casa Cuando vienes A la iglesia Pero no es todo Ni es el fin De tu vida Como cristiano Iglesia Vamos a salir Ayúdenme a salir Número cuatro Y voy a terminar Yo creo que el mensaje Es claro Le dije yo Que voy a ser Muy conciso Cuatro También tenemos Que aprender A escuchar La voz Que viene De abajo Y ahí sí Te voy a señalar Algo La voz Que viene Ya vimos Que tenemos Que evangelizar Porque hay una voz Bíblica Que nos dice Que hay que ir Esa se llama La voz de Dios Número uno Número dos ¿Qué voz era? ¿Ah? La voz Que se forma En el interior Y que el amor De Dios Lo ha puesto Número tres La voz De afuera Que están Desamparados Y que están Gritando Y que están Afligidos Y dispersos Ahora vamos A escuchar Una voz bíblica La voz Que viene de abajo ¿Cuál es la voz De abajo Hermano? Gracias Así me gusta Está bien Preparado Este sermón La voz Que viene De abajo Es la voz De los Condenados Dígalo La voz De los Condenados Hay una voz De allá abajo Que están Gritando También Vamos al libro De Lucas Capítulo 16 Yo le voy a enseñar Eso 19 Hasta el 31 Toda la historia Vamos a leer Por eso lo hizo Cortito Dice la escritura Había un hombre rico Que se vestía De púrpura Las cajas Que caían De la mesa Del rico Y aún Los perros Venían Y lameaban Sus llagas Aconteció Que murió Y fue llevado Por los ángeles Al seno De Abraham Y murió También el rico Y fue sepultado 23 Y en el Hades Alzó Sus ojos Estando En tormentos Estando En tormentos Vio De lejos Abraham Y a Lázaro Que estaba En el seno De Abraham 20 Entonces Dando Él voces Dijo Padre Abraham Ten misericordia De mí Envía a Lázaro Para que moje La punta De su dedo En agua Y refresque Mi lengua Porque estoy Atormentado En esta llama Pero Abraham Le dijo Hijo Acuérdate Que tú recibiste Bienes En tu vida Y Lázaro Muchos males Pero ahora Este es Consolado Aquí Y tú Atormentado Además De todo esto Una gran cima Expuesta Entre nosotros Y vosotros De manera Que los que Quieren pasar De aquí Para vosotros No pueden Ni de allá Pasar Para acá Entonces Le dijo Te ruego Padre Que dijo Ese hombre Atormentado Te ruego Padre Pues Que envíes A la casa De mi padre Porque tengo Cinco hermanos Para que se les Testifique Afín Que no vengan Ellos También A este lugar De tormento Y Abraham Le dijo A Moisés Y a los profetas Tienen Óigalos Entonces Le dijo No padre Abraham Si tú envías A alguien Entre los muertos Mis hermanos Se arrepentirán Treinta y uno Mas Abraham Le dijo Si no oyen A Moisés Ni a los profetas Tampoco Se persuadirán Aunque levante A uno De entre los muertos ¿Cuál es la La cuarta voz? La voz De abajo ¿Cuál es la voz De abajo? La voz De los condenados Encontramos En esa historia Bíblica Pues A dos hombres Uno se perdió Otro se salvó El hombre rico Dice la Biblia Que se fue A Hades Al infierno Este hombre Murió Y se fue Sin esperanza Sin salvación Sin la oportunidad Sin embargo Dice la escritura Que este hombre Aún estando En ese lugar De tormento Le nació Un deseo De ver A su familia Salva Porque Él Según dice La palabra No quería Que sus hermanos Llegaran ahí Donde él estaba Él gritaba Y decía Padre Abraham Yo te ruego Que envíes Te ruego Que envíes A gente A mi casa Yo tengo Señor A cinco hermanos Que si Que yo sé Que si no reciben Al Señor Que yo sé Que si no se arrepienten Ellos van a venir A parar El lugar Donde yo estoy Y es lo que menos Quiero Ni para ellos Ni para nadie Así que sería Mejor Que ellos Reciban La palabra Antes que Mueran Envíales 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 Pastores Envíales Evangelistas Señor Yo quisiera Que alguien Testifique A mi familia Y desde Donde Lo estaba Pidiendo Desde el infierno Desde aquellas Profundidades Desde aquella Condenación Él decía Señor Es reconozco Que yo merezco Reconozco Que fui un pecador Reconozco Que yo no quise Aceptar Yo reconozco Que te rechacé Pero mis hermanos Tienen una oportunidad Si les envía Sombrero A lo mejor Ellos Lo acepten Y no tengan Que venir Aquí Esa voz Es bíblica Este hombre Pedía misericordia Por su familia Porque no conocen A Dios Y yo te pregunto ¿Tú tienes Algún familiar Que murió Sin aceptar Ni conocer Ni conocer A Jesucristo ¿Conoces? ¿Conoces a alguien Que no tuvo La oportunidad De conocer El plan De salvación Para su vida Y murió Sin salvación ¿Conoces a alguien? Ese alguien Probablemente Es parte De tu familia Y probablemente Esté en la condición Del rico Sufriendo En tormento En aflicción Porque Él ya no Tiene esperanza Porque quizás Rechazó al Señor Porque quizás Creyó Que esto es locura Quizás Quizás está En ese lugar Como ese hombre Gritando Desde ese lugar Señor Ten misericordia De mi familia Señor Ten misericordia De mis hermanos Señor Ten misericordia De mis hijos Ten misericordia De mis cuñadas Ten misericordia De mis cuñados Ten misericordia De mis parientes Manda a alguien Que les testifique Despierta La tercera iglesia De Dios De la profecía Que vayan En aquella colonia Que envíen folletos Que lleven una campaña Que alguien se arrepienta Yo no quiero Que vengan A este lugar Usted no me entendió El rico decía Manda a alguien Que murió Si tú mandas A alguien Que murió A lo mejor Cuando venga De entre los muertos Va a compartir Su experiencia Las cosas horribles Que vio Y por temor Por miedo Quizás se conviertan Eso no es bíblico Se puede caer En una herejía Yo no le doy créditos A los que vienen De los muertos Porque eso no es bíblico Lo que es bíblico Que Jesús dijo En el capítulo Jesús le dijo Y le dio la palabra Clave y bíblica En el capítulo Versículo 29 Tienen a Moisés Tienen a los profetas Tienen a los mensajeros Al alcance De sus oídos La mejor manera De que la gente Se arrepienta Y crean En el Señor Jesucristo Es que oigan Porque la fe Viene por oír Oír Palabra de Dios A mí no me convence Ni un muerto Ni un muerto Que vino Y me diga Lo que vio Porque no es bíblico Pero lo que sí Me convence Lo que sí es bíblico Que los hombres Deben oír El evangelio De nuestro Señor Jesucristo Para poder ser salvos Romanos capítulo 10 14 Yo amparo eso Con la palabra Romanos 10 14 Y 15 Nos dice Primero le dijo Mira No puedo enviar A los muertos Porque Yo quiero que Prediquen vivos Este mensaje De salvación No es para muertos Es para gente Que le tengo Encomendado Que predique la palabra Tienen a Moisés Tienen a los profetas Su deber de ellos Es escuchar El mensaje De salvación Nadie se va a salvar Porque un muerto Venga A decirle Ay sabes que Yo vi al diablo Al demonio Si no se le pide Eso sería asustar A la gente Un tiempo Creen a rato Ya no creen Pero que se fundamenta Con la palabra Dice la escritura Romanos 10 14 ¿Cómo pues invocarán Al cual no han creído? ¿Cómo creerán Aquel de quien no han oído? Tienen que oír No del muerto Tienen que oír No de Satanás Tienen que oír De Jesucristo El Hijo de Dios Que vino a dar su vida Al rescate De todo el perdido Si no han oído De Jesucristo No pueden ser salvos El único que hace salvo A una persona Es el testimonio De Cristo Es el Evangelio De Jesucristo Por eso dice La escritura ¿Cómo creerán De aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán Sin haber ¿Quién qué? Predicándose Salva la gente Esto si es bíblico 14 15 Dice ¿Y cómo predicarán Si no fueran enviados? Pastor ¿Cómo vamos a predicar? Si usted nomás Agenda cultos Toda la semana Y no nos deja ir A predicar A mí me gustaría Ir también Pues le voy a empezar A soltar Porque hay una carga Sobre mi corazón Cuidando a los 99 Nomás me va a salir Canas Yo tengo que ir A buscar gente nueva Ovejas Quiero pastorear gente No que me pastoreen A mí Yo fui llamado A pastorear Por eso la escritura Por eso la escritura dice ¿Y cómo van a predicar Si no fueran enviados? Eso habla de salir Habla de tener compasión Habla la escritura Y dice ¿Cómo está escrito? Son hermosos Entienda eso No Dios no elogia El hermano Llegó al culto Eso no Sorprende a Dios Eso incomoda a Dios Porque ustedes Vinieron al culto Ese no es el fin La escritura dice Como está escrito Cuán hermosos Cuán hermosos Cómo Dios elogia Cómo Dios presume Cómo Dios ve Una persona comprometida Cuando tiene en su corazón El deseo de compartir El evangelio Y le dice Cuán hermosos son los pies De los que anuncian Las buenas nuevas La paz Aleluya De los que anuncian Las buenas nuevas De salvación Es tiempo de pedirle al Señor No es fácil lo que vamos a hacer No es fácil donde yo ya quiero Redireccionarlo Porque nos acostumbramos a hacer culto Culto Y no va a ser fácil Empezar a hacer Evangelismo No es fácil Pero Pero Con un pecador Que se arrepiente Dice la Biblia Que va a haber Que va a haber Vierta En los cielos Es tiempo que le pidamos Al Señor Señor Quiero sentir Lo que Jesús sintió Quiero sentir Compasión Por las almas Vayamos A esa gente Toquemos Su puerta Y dijámosle Dios te ama Mi hermano Y tiene un plan Maravilloso Para ti Es difícil Decir esa palabra Se requiere de ir A un estudio Seis, siete meses Dios le ama Y tiene un propósito Maravilloso Para su vida ¿Cuál es? Va a decir Primero te voy a compartir Lo que Dios ha hecho En mi vida Usted ya está haciendo Evangelismo ya ¿Sabe qué dice la Biblia En el libro de Proverbios 11.30 Con esto voy a acabar Tenemos que escuchar La voz de Dios Que nos está diciendo Vamos, vamos, vamos Ya no te conformes Con ser salvo O quizás está esperando Voy a salir A vangalizar Hasta que se convierta Mi esposo Y si pasan Cien años Y si nunca Y si él es para perdición Y no va a creer Porque hay gente Que no va a creer Y morirán No creyendo Pero Proverbios 11.30 Y con eso voy a acabar Dice la Escritura El fruto del justo Es árbol de vida ¿Cuál es el fruto Del justo? Árbol de vida Y el que gana Almas Es Es sabio Repita conmigo El que gana Almas Es Sabio ¿Sabe de qué está hablando? Habla de ganar Y de ganar Almas ¿Para quién? Para Cristo Muchas veces Nosotros Y yo me incluyo Y quiero incluir A todos Nosotros ganamos Para que Para que sean Nuestras amistades Muchas veces Los ganamos Para que se lleven Bien con nosotros Muchas veces Los ganamos Para que sean Nuestros mejores amigos Pero siguen Perdidos Siguen Condenados Y hay que ganarlos Para Cristo El que gana Almas Para Cristo Es sabio Entonces Debo decir Gane almas No gane Amistades Gane almas No gane Amigos Gane almas Un ganador De almas Y el mejor Ejemplo De ganador De almas Se llama Jesús ¿Sabe por qué Es el mejor Ejemplo De Jesús? Que el Ama Incondicionalmente Lo merezca O no lo merezca Para el También Es el Plan De Jesús El ganador De almas Debe tener Amor Y ser Sabio Si quiere Ganar Almas Si quiere Ganar Un perdido Tiene que Tener amor Y ser Sabio ¿Por qué? Porque Escuchen Lo que voy a decir A los que les gusta Ganar almas Porque tenemos La capacidad De ganarlos Y también De perderlos Porque al final De cuentas Cada uno Por su fruto Se conoce Y cuando Ese escudriñe Y mire Que lo llevabas En un camino Equivocado Vas a ver Quien realmente Tu eres Porque el que Ama a Dios Y aborrece A su hermano Es el primer Mentiroso Sobre la faz De la tierra No puedes Hacer amigos Tienes que Hacer salvos A todo aquel Lo merezca O no lo merezca Yo le he dicho Al Señor Yo quiero Ganar almas No amigos Mi amistad Contigo Por un malentendido Se puede Se puede Acabar Amigo El que gane Almas Es sabio Pero si tu le hablas De Cristo Y al rato Mira lo que Estas haciendo Poco a poco Se va a retirar De la mesa Se va a retirar De tu amistad Y dice No me conviene Ya me di cuenta Que por un lado Me habla de Cristo Y por otro lado Me está dañando Mi corazón Por eso El que gana Almas Tiene que ser Sabio Sé sabio Porque Él se puede Mirar Ahora no te dice Nada Pero un día Va a crecer Y va a llegar Al entendimiento Y va a ver Quien tu eres Y yo le dije Al Señor Allá en la recámara Donde su casa De usted Yo quiero ganar Almas Y voy a ser Sabio Y aunque me digan ¿Qué te dijeron Los hermanos? No me han dicho Nada Porque él es un Pequeñito No sabe Aunque te está Ardiendo algo Por dentro Tú eres sabio Él no puede saber Porque tú Estás ganando Esa alma No puedes Meterle el pie No lo puedes Dañar en su corazón Él es un niño Un pequeñito Estoy explicando El que gana almas A partir de ahora Tiene que ser sabio Mire bien Cómo está ganando El alma Póngase sobre sus pies Estoy preocupado El Señor está preocupado El Espíritu está preocupado La iglesia Tiene que entender Su llamado Evangelizador Y estoy luchando Y fue el primero De decirle al Señor Señor Ayúdame A salir Con esta iglesia Pone mi corazón Un peso Que yo pueda ir Con aquellos Que tú vas a llamar Y con aquellos Que me vas a disponer Yo quiero ir A ganar almas Quiero decirles que El sabio Es el que gana almas No gana amigos Ni amistades ¿Cuánto podemos decir Señor Con uno que ganes? ¿Sabes qué? ¿Cuánto sabían Que por cada alma Es una perlita En su corona de uno? ¿Cuánto lo sabían? ¿Cuánto lo sabían? Que lindo es el que ganó Tres Tres piedritas Pero si ya lo ganaste No lo pierdas Tú eres responsable Lo puedes ganar O lo puedes perder Yo quisiera A partir de ahora Que cada uno De nosotros Se enfoque En un alma Gana uno Ese uno Puede ser tu pariente Tu amigo Tu vecino Tu papá Tu cuñada Tu cuñado Tu concuño Incluso Tu pobre suegra Ya no lo veas Así Diga Señor Tengo que ser sabio Con mi suegra Dile tú que eres suegra Tengo que ser sabio Con mi yerno Porque me interesa Su alma Mientras sea Mi amigo Y aquí la llevemos bien No me importa Lo que haga Si le toco esto Se va a enojar Si se enoja No me va a dar Tú estás ganando amistad No eres sabio Aunque te diga Ya no te apoyo Porque me acabas De decir una verdad Díselo Dile porque yo soy sabio Yo estoy Tras de tu alma No detrás Los recursos Tuyos Yo estoy Detrás de tu alma No detrás De lo que tú Me puedes dar O apoyar ¿Me estás entendiendo? Sé sabio Cuando él mire Que tú estás Tras de su alma Va a ser una bendición Para ti Para la iglesia Yo te invito Hay cinco voces Que nos han hablado Hay cinco voces Que nos han dicho Que es necesario Transmitir el evangelio Y cada una de ellas Nos manda hacerlo Pregunto ahora ¿Qué vas a hacer Con esa responsabilidad Que tú ya conoces? ¿Seguirás callado? ¿Seguirás pensando? Yo soy salvo Y los demás Pues Pues ni modos Hay a ellos Si no creen ¿Cómo van a creer Si no hay alguien Quien les predique? ¿Y cómo van a servir a Dios Si no hay alguien Que les enseñe? A partir de ahora Sé sabio Porque mi meta Es un alma Y si tu meta Es un alma Pídele sabiduría Al Señor Para ganarlo ¿Te has preguntado ¿Por qué invitas Se invitas Y no se quedan? ¿Por qué los traes Los traes Y no se quedan? Por falta quizás De sabiduría Pero ya el Señor Nos ha pedido Sabiduría Y amor Para ganar el alma Yo te invito Al altar Si tu quieres Ganar un alma Dos Si tu quieres Tener compasión Por aquellos perdidos Te pide que pases En el altar Hay razones Importantes Que Dios Nos ha puesto En el corazón Para hacerlo En el nombre De Jesús Si tu eres salvo Pues ven A darle gracias A Dios También Pero si quieres Ser útil Para la mano Del Señor Diles también Señor Yo quiero ser Un ganador De almas Ayuda Espíritu Santo Yo sé Yo sé que el evangelismo No es para todos Pero aquellos Que sienten En su corazón Que es tiempo De compartir La buena nueva Dales la capacidad De hacerlo Que puedan Señor Como dice Este mensaje Ir Y predicar El evangelio A toda criatura Sin acepción De personas No pongas Familiares Amigos A una persona Que tu miras Que no merece Tu amistad Necesita de Dios Sé sabio Dios te ha dado Paciencia Dios te ha dado Inteligencia Dios te ha dado Aleluya En tu paso En tu camino Ciertas personas Que Dios quiere Que tu les hables Hay gente Hay gente Que está esperando Que tu le compartas Un testimonio Hay gente Que está esperando Que tu le compartas Un folleto Hay gente Que está esperando Que tu lo envites Te ha mirado Salir Todas las tardes De tu casa Y quizás Ha preguntado ¿Y quién es esa persona? Algún vecino le dijo Para la iglesia Es cristiano Es cristiano Y ha dicho ¿Por qué es así? ¿Por qué a mí no me habla? ¿Por qué no puede llevarse conmigo? Quizás Ellos Aleluya Gloria al Señor Te han señalado Pero es tiempo De ser sabio con ellos Es tiempo De decirle Vecino Vecina Hermano Hermana Perdóneme La verdad He tenido muchos deseos De invitarla He tenido muchos deseos De pedirle Que yo pueda hacer Una oración por usted Yo soy creyente Yo insisto A la iglesia Yo amo La obra del Señor A veces por pena No me he atrevido Pero en esta ocasión Siento de parte del Señor Decirle Que Dios tiene un propósito Para su vida Que usted es importante Que Dios le ama Que Dios tiene un plan Maravilloso Para su familia No lo he podido decir Pero últimamente Estoy sintiendo Un vivo deseo En mi corazón De compartirle Ese Dios poderoso El cual yo le sirvo Donde yo me congrego Hay gente como yo Que ha salido del mundo Hay gente como usted Que ha estado enferma Y que ha sido sana Por una oración Yo le invito Vamos Van a orar por usted Vamos Acepte a Cristo Hay muchas cosas Que podemos decir Empiece a prorumpir Su boca Empiece a abrir Su testimonio A la gente Aleluya Dios nos está llamando Iglesia Salgamos De la comodidad Salgamos De las cuatro paredes Salgamos De los cultos Salgamos De los servicios Rutinarios Empecemos a mirar Campos blanco Mies madura Gente dispuesta A recibir una invitación Salte por los vallados Vete por las calles Háblales de Cristo Tráigalo Esfuércelos a entrar Que se llene La casa del Señor Tú y yo Somos responsables Tú y yo Somos deudores Aleluya Desde el momento Que recibimos a Jesús Como Salvador Tenemos un testimonio Tenemos un testimonio poderoso Tenemos una responsabilidad De compartir el evangelio A tanta gente Que se está perdiendo Hay gente enferma Hay gente en su lecho Hay gente Aleluya Agobiada Hay gente Desahuciada Aleluya Pero si usted sale Va a tener compasión Cuando vea a esa persona En su cama Va a tener compasión Cuando vea a ese enfermo Llorar Va a tener compasión Cuando esa persona Le diga Muchas gracias Muchas gracias hermano Aleluya Gracias por su visita Gracias por sus palabras Gracias porque me has permitido Conocer A ese Jesús Que murió Por mí Por mis pecados Pero es necesario Aleluya Que tú y yo Podamos Compartir El evangelio A toda Criatura Mi amada iglesia Toma en cuenta Este mensaje Aleluya No es de tantos aménes Porque requiere Cierta responsabilidad En el cual No todos están dispuestos A compartir Ese plan Esa salvación Esa misericordia Que Dios ha implantado En el corazón Pero si tú eres uno De aquellos Que se ha inquietado Tu corazón Yo te invito Se partícipe con nosotros No pueden creer Aleluya En el cual No han oído No pueden Aleluya Aleluya Creer En a quien no Le han predicado No pueden predicar Si nosotros Aleluya No somos enviados Aleluya Dice la palabra Cuán hermosos Son los pies Que anuncian Las buenas Nuevas De salvación Aleluya De tal necesidad Jesús Hay tanta necesidad Tú eres la sal De esta tierra Tú eres la luz En medio En medio de las tinieblas Tú eres el plan Para aquellos perdidos Tu voz Tu visita Tu oración Puede ser de gran importancia Para aquel Para aquel Que está a punto De suicidarse Para aquel Que está esperando Una mano amiga Y no necesario Llevar Aleluya Grandes cosas Un gesto Una oración Un abrazo Puede ser de la necesidad Puede ser mucho Por el pecador Por el desahuciado Por el enfermo Gracias Señor Gracias Jesús Yo he predicado Tu palabra Y no sé Cuántos pudieron Tomarlo en su corazón Lo que yo sí sé Es que más de uno Ha llegado Esa palabra Y los vas a inquietar En las próximas semanas para que empiecen a trabajar con las personas que hoy tienen amistad y sé que lo van a hacer con la ayuda de tu Espíritu Santo. Ayúdalos en el momento de exponer tu palabra. Ayúdalos en el momento de compartir un testimonio, de regalar un folleto, de hacer una oración. Ayúdalos, Señor. Ayuda a esta iglesia que va a salir. Ayúdalos, aquellos que se van a atrever, danos fuerza, Señor. Queremos ver añadidos a las personas que han de ser salvas para esta iglesia. Amén y Amén. Vamos a darle fuerte aplauso a Cristo. Amén.